A nivel de lo que es la sangre, como son las plaquetas. Y nuevamente, solamente aclarando, habíamos quedado que las plaquetas tienen una función importante que está relacionado a lo que viene a ser hemotestasia y coagulación. Las dos patologías asociadas a este grupo, entonces, van a tener un común denominador que se llama hemorragia, que quiere decir que cualquier alteración, ya sea de esta enfermedad o de la siguiente que vamos a ir viendo, va a terminar produciendo, entonces, cuadros de hemorragia de diferente gala. Bien, hablaremos primeramente de lo que es la enfermedad de Von William Brand. Y si nosotros hablamos de la enfermedad de Von William Brand, primeramente tenemos que recordar, y justamente eso es volver a la clase anterior, a determinar de que el factor de Von William Brand es una proteína plasmática que nos ayuda a que se favorezca lo que venimos buscando nosotros, ¿no? La adhesión de las plaquetas hacia el vaso lesionado y posteriormente se produzca una agregación y de esta forma se produzca el primer tapón plaquetario. A esto se lo denomina hemostasia primaria. Entonces, dicho de otra forma, ¿para qué nos sirve el factor de Von William Brand? Nos sirve para iniciar el proceso de la hemostasia primaria, ¿bien? Entonces, ¿quién participa principalmente en la hemostasia primaria? Las plaquetas. Pero los elementos importantes para que estas plaquetas empiecen a realizar su función viene a ser una de estas, el factor de Von William Brand. La deficiencia de esta proteína, que primeramente vamos a recordar igual, que al margen de ayudarnos en lo que viene a ser la adhesión y la agregación plaquetaria, se viene constituyendo como una proteína, ¿bien? Una proteína importante en el transporte de lo que es el factor 8 de la coagulación. Entonces, nuevamente, no solamente porque el factor de Von William Brand participa en la adhesión y en la agregación plaquetaria, sino que también se había sabido formar parte de lo que es el transporte del factor 8, que es otro factor importantísimo dentro de lo que es la coagulación y la hemostasia. El gen que está involucrado dentro de lo que es esta enfermedad ya concretamente dicha es el cromosoma 12, por si acaso. Y normalmente, o si ustedes quieren fisiológicamente, el factor de Von William Brand se va a producir en dos elementos, o se va a sintetizar, mejor dicho, en dos lugares importantes o en dos lugares donde las células endoteliales juegan un papel importante, como son los corpúsculos de Von William Brand o los megacariocitos, gracias a que dentro de su interior habíamos indicado que tenemos unos gránulos que son considerados como los gránulos alfa. Entonces, dicho de otra forma, la síntesis del factor de Von William Brand se produce en dos lugares importantes, como son los corpúsculos del barrio del palade y así como también estamos hablando de los gránulos alfa de los megacariocitos. Es un trastorno de tipo hereditario, se va a llegar a presentar hasta en el 1 al 2% como frecuencia, estamos hablando entre todas las patologías relacionadas a la parte hematológica. ¿Cuál es la manifestación clínica por la cual generalmente viene el paciente a la consulta externa? Son sangrados mucocutáneos. Eso es lo más importante y eso es lo que yo tengo que tomar en interés. O sea, nuevamente recalcando, el síntoma o el signo capital, si ustedes quieren, que les va a referir su paciente son sangrados mucocutáneos que van a ir de diferentes grados, entre leves a moderados, ¿no? Y que lamentablemente tenemos que determinar que pueden llegar a pasar muchas veces desapercibidos en el transcurrir de la vida de cada persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lamentablemente estos síntomas no son constantes. O sea, estos signos o estos sangrados mucocutáneos no se van a presentar de manera durante toda la vida o de manera diaria, si vale el término. Van a haber días en las que se presentan, hay días en las que desaparecen y así sucesivamente, dependiendo de la intensidad en la que se pueden llegar a presentar y durante todo el trayecto de su vida. Y muchas de las veces hay pacientes, inclusive tenemos que decirlos así, que no han sufrido ningún tipo de agresión y definitivamente han terminado dejándonos en este mundo sin saber que tenían este tipo de enfermedad. Sí, alguien me pregunta el por qué, porque definitivamente estos no le dan mucha importancia a este sangrado y los diagnósticos suelen resultar casuales. ¿Qué quiere decir casual? Que por un problema quirúrgico en el cual el cirujano me pide que me haga una valoración para poder entrar yo o no a un acto quirúrgico, me hago realizar una valoración y descubren que tengo un KPTT prolongado, por ejemplo. Y a partir de este KPTT me determinan de que tengo este tipo de enfermedad. ¿Bien? Otro de los aspectos en los cuales nosotros podemos hacer hincapié para hacer entonces este diagnóstico son los antecedentes que puedo llegar yo a tener con relación entonces a mi familia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe en mi entorno familiar pacientes que han tenido diagnóstico con enfermedad de Bob William Brown. Pues es algo que no se me puede pasar desapercibido, señores. ¿Qué quiere decir? Por eso que los antecedentes de enfermedades familiares o los antecedentes heredofamiliares resultan ser también muy importantes a la hora de poder llegar al diagnóstico de algún tipo de enfermedad porque lamentablemente existen patologías como las que estamos mencionando en los cuales se van a ir a hacer diagnósticos de esta manera, ¿no? De manera casual. Entre las signosintomatología frecuente en esta patología son las epistaxis. Pero nuevamente aquí tenemos que hacer hincapié. Estamos indicando que son sangrados que no van a ser constantes y por lo tanto se puede llegar a presentar epitaxis en una persona y definitivamente lo vamos a contribuir o lo vamos a asociar como una epitaxis normal y pare de contar. O en muchas ocasiones tal vez les ha llegado a ocurrir inclusive a ustedes o a su entorno familiar en los cuales se han presentado sangrados posterior a la extracción dentaria. ¿A qué me refiero? No me estoy refiriendo a un sangrado después que le sacan el diente, no. Sino a la prolongación de este sangrado. ¿Qué quiere decir? Que después de haberme extraído el diente definitivamente no existe formación de coágulo y por lo tanto entonces el sangrado se está presentando de manera intensa. A eso me refiero, ¿no? A mí me ha tocado ver bastantes pacientes de esta naturaleza en los cuales terminan, por ejemplo, en el servicio de urgencia que definitivamente vienen por sangrado secundario a una extracción dentaria y la culpa la quieren echar todo es al pobre odontólogo donde el odontólogo hizo bien su trabajo, pero el único error que tiene y definitivamente también le condenan por eso es no haber pedido una valoración prequirúrgica, ¿no? Pero definitivamente aquí viene también la responsabilidad de la gente o la responsabilidad del paciente. ¿Por qué razón si me preguntan? Porque definitivamente si yo voy al odontólogo y el odontólogo me dice mira te tengo que extraer una pieza dentaria porque está recariada y ya no hay forma de poderla salvar y si te dice hágase una valoración prequirúrgica con seguridad que no lo hacen, ¿ya? Y al no hacerlo ustedes seguramente recubren a otro odontólogo donde el otro odontólogo como desconoce de estas posibilidades de patologías definitivamente se arriesga y te saca y se encuentran con el problema de que posteriormente no podemos hacer coagula. Y terminas después de haberte extraído el diente pues diagnosticando este tipo de enfermedad. Lamentablemente tenemos que decir esa es la idiosincrasia de la persona boliviana o de los, si quieren, de los habitantes de Bolivia. Nosotros somos, y esto ya está diagnosticado en ese sentido, muy comodones y queremos lo facilito. Y bueno, no vamos a hacer hincapié en lo que nos está pasando secundario a nuestras elecciones, pero ese es el resultado lamentable de lo que nosotros queremos. Y qué es lo que queremos, lamentablemente que todo nos caiga de manera fácil sin tenerlo que llegar a buscar o sin tener que pasar un proceso para lograr nuestros objetivos. Y esto también viene a reflexión, ¿no? Porque yo en este momento les digo que les voy a regalar 100 puntos por el hecho simplemente de asistir a clases y no van a tener que dar de examen. Yo les apuesto y les aseguro que puedo obtener el 100% de asistencia. Desde donde estén y en la forma en la que estén con seguridad ustedes van a llegar a la clase o van a entrar a la actividad, porque lamentablemente ya en estos tiempos ya no nos interesa capacitarnos, y hay que ser sinceros en ese aspecto. Lo que nos interesa es conseguir las metas pero sin habernos despeinado. Ese es el lamentar de todos los días, ¿no? Y estoy hablando por los pacientes que nosotros vamos viendo en el diario vivir, ¿no? Tanto en la consulta privada como en la consulta hospitalaria. Entonces, ojo con estos aspectos, ¿no? Sí existen odontólogos, lamentablemente apasionados, los vamos a decir así, y que les gusta lamentablemente correr un riesgo que después, cuando ya está hecho el problema, no sabemos hacia dónde poder recurrir. Y aquí ya no viene pues el hecho de que, vamos a poner un ejemplo, de que, por ejemplo, Johnny Flores haya dicho, bueno, yo insistí en que me saquen el diente. Ya no viene ahí la conciencia del paciente, sino viene directamente es su responsabilidad, porque él me ha extraído, y lo primero que pensamos es que ha hecho un mal trabajo. Tercer aspecto, las equimosis faciales. Mejor dicho, fáciles, porque no solamente se van a presentar a nivel de la carita, se pueden llegar a presentar en cualquier lugar de su cuerpo. De la noche a la mañana ustedes aparecen con los famosos moretones y no saben qué les ha pasado. Entonces, lo primero que tenemos que irnos buscando es, ¿ha habido una accionar traumática para que se presente este tipo de alteración? Es la primera pregunta que me tengo que realizar. Y si no ha visto el por qué me está apareciendo, entonces lo mínimo que ustedes tienen que solicitarse será un coagulograma completo. En las mujercitas es muy frecuente, hasta en el 35% las mesorragias sin causa, las gingivorragias, especialmente durante la actividad de la limpieza oral, los sangrados post quirúrgicos, que es otra cosa frecuente, porque existen personas que definitivamente desconocen una valoración preoperatoria, su paciente ya está en el quirófano, o vamos a suponer, como muchos de los colegas en los cuales les había participado en la primera semana de la práctica, donde les mostré coagulogramas completamente incompletos, pero sin embargo esos pacientes ya fueron sometidos a un acto quirúrgico. De esos estilos nos hemos encontrado también, cuando han desconocido y solamente han valorado un TP, y han valorado un tiempo de coagulación, y con eso se han sometido a tratamientos quirúrgicos a muchas personas, pues con esto no me está validando nada de lo que viene a ser el coagulograma, pero sin embargo estos pacientes ya estaban operándose, ¿no? Y resultado que cuando una cirugía debería durar tres horas, termina durando ocho horas y nadie sabe el porqué de las cosas, y lo único que te dicen que necesito sangre porque esta persona está sangrando y no sabemos de dónde está sangrando. Ahí recién vienen las conciencias o los remordimientos por no haber hecho bien las cosas, ¿no? Es otra de las causas donde nosotros llegamos a ser diagnósticos. También tenemos sangrados digestivos sin encontrar una causa, por ejemplo, no hay ni úlcera, no hay ni problema gástrico, no hay ni síndrome de Majority Waste, no hay nada en ese tubo digestivo, pero sin embargo mi paciente empieza con los sangrados. Y finalmente en los casos complicados, tenemos hematrosis o hemorragias espontáneas a nivel del músculo, que esto solamente se va a dar en el tipo 3 de la enfermedad de Von William Brown, y el tipo 3 se caracteriza porque no tiene este factor. Añadiendo al motivo de consulta, ya hemos dicho que principalmente uno va a acudir porque hay un sangrado mucocutáneo o porque tiene un moretón, así lo hablaremos para que me dejen entender, el moretón que les tiene que llamar la atención y me tengo que someter a un estudio, ¿no? Muchas veces esto basta para llegar a este diagnóstico. Y nuevamente, en el papel de hacer una valoración prequirúrgica, encontramos como normalidad el famoso KPTT, que lamentablemente todos desconocen y creo que nadie sabe ni siquiera qué es lo que significa. Y les estoy hablando de los colegas con los que muchas veces yo trabajo, ¿verdad? Entonces no sabemos o desconocemos y definitivamente no nos damos cuenta que esto nos va a servir para poder hacer diagnósticos relacionados a procesos de hemorragia. Y finalmente, los antecedentes familiares. ¿Qué tengo que solicitar? Todo el coagulograma completo, pero si yo estoy escaso de recursos económicos, principalmente tengo que pedir, y siempre se les ha recalcado, tiempo de sangría y el famoso KPTT, o directamente el factor 8, o la prueba de adhesión plaquetaria, o el factor de mongulimbra. Eso es lo que tendría que llegar a solicitar, ¿no? No les estoy hablando de todo el coagulograma, porque acá nos faltaría INE, tiempo de crotombina, el tiempo de trombina, les recuento de fibrinógeno, ya no les estoy hablando de esto, pero mínimamente es lo que yo tendría que llegar a pedir para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Tres tipos existen desde el punto de vista fenotípico de enfermedad de mongulimbra. El tipo 1, por ejemplo, que es el que se presenta hasta en el 70% de las veces, que se caracteriza porque existe una disminución de la cantidad del factor de mongulimbra. Esa es su característica del tipo 1. O sea, ¿qué quiere decir por eso? Es que como se presenta la gran mayoría de los casos a este nivel, es por eso que los sangrados son espontáneos, ¿no? Son espontáneos, no son intensos, y por eso no son constantes, y pueden llegar a pasar desapercibidos, lamentablemente, y por ende no nos damos cuenta. El segundo tipo es el de tipo cualitativo, que se va a presentar hasta en el 25% de los casos. Este tipo cualitativo, ¿qué quiere decir? Que la cantidad del factor de mongulimbra es tan normal. ¿Qué es lo que pasa? No funciona. Ese es su defecto, ¿no? El mal funcionamiento del factor de mongulimbra. Y finalmente, el tipo 3 es donde hay ausencia de factor de mongulimbra, que sería un poquitito mucho más complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tengo esta proteína, que es sumamente importante para la adhesión y la agregación plaquetaria. ¿Para qué me sirve hacer este diagnóstico? ¿O para qué me sirve hacer esta clasificación fenotípica? De acuerdo a la clasificación, tengo que hacer el tratamiento. Por ejemplo, si es el tipo 1, que sabemos que es el más frecuente, porque se presenta hasta en el 70%, y solo se caracteriza porque hay una pequeña disminución del factor de mongulimbra, pues mi manera de actuar o hacer, si en caso viene a la consulta mi paciente y me dice, doctor, tengo sangrados espontáneos. Si bien no son severos, pero lamentablemente en la semana por lo menos me pasa que 3 veces sangro o 5 veces sangro. Entonces, ahí ustedes iniciarán el tratamiento con la famosa desmopresina o los antifibrinolíticos, ¿no? O pueden juntar los dos, si ustedes quieren. Pero lo más importante es el tratamiento con la desmopresina, 300 miligramos que lo podemos dar por vía subcutánea o por vía nasal. Eso para cohibir justamente este tipo de patología. Ahora, si tengo patologías programadas, en el caso, por ejemplo, de una cirugía menor, voy a ser sometido a una cirugía de cualquier naturaleza menor, estoy hablando, pues acá basta, y sé que yo tengo enfermedad con William Brown, entonces basta administrarle desmopresina. Pero si yo sé que voy a ser sometido a una cirugía mayor, donde sé que puede haber grandes cantidades de volumen de sangre que pueda llegar a perder, entonces no solamente tengo que pensar en darle desmopresina a mi paciente, sino en este caso ya tengo que yo pensar en conseguir el factor de von William Brown de manera fabricado, o si ustedes quieren, en un derivado de la sangre, que es los crioprecipitados, en el cual yo voy a llegar a aportar este tipo de proteína que está deficiente. Pero en primer lugar siempre voy a dar desmopresina, y tengo que prepararme consiguiendo los crioprecipitados o el factor 8 o el factor de von William Brown en caso de que sea necesario. Lo mismo pasa en el tipo 2, que sabemos que se va a llegar a presentar hasta en el 25%. Lo mismo, ¿no? Iniciamos dándole desmopresina, y si la necesidad, así lo menciona, vamos a dar crioprecipitados o concentrado de factor de von William Brown, cosa que cambia o varía completamente en el tipo 3. En el tipo 3 sabemos que si bien se presenta hasta en el 5%, pero se caracteriza porque no hay factor de von William Brown. Y si no hay factor de von William Brown, entonces lo primero que le tengo que dar a mi paciente es factor de von William Brown, y no quieran darle en este tipo, por si acaso, la desmopresina. Acá no les va a funcionar la desmopresina, porque el problema no es porque existe deficiencia o alteración en la función, sino es porque no existe. Y lo que no existe, tenemos que devolverlo. ¿Ya? En caso de que yo no tenga, entonces, la desmopresina en algunas oportunidades, le tengo que dar la vasopresina. Nuevamente, en el tipo 3 hay que dar factor de von William Brown y le podemos ayudar con una buena concentración de lo que vienen a ser las plaquetas. No me sé si tienen alguna pregunta relacionada a esto, doctores. Es una de las enfermedades poco frecuentes, si nosotros lo vemos desde todo el mundo de las enfermedades, pero, y hemos dicho que marca entre el 1 al 2%, solamente asociadas a patologías hematológicas. Y no son diagnosticadas frecuentemente porque lamentablemente se desconoce. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió o les he dejado muchas dudas o he ido muy a la rápida, doctores? Doctor, buenas noches. Yo quisiera saber de nuevo por qué en el tipo 3 no damos la desmopresina y al final dice otra vez desmopresina. Bueno, en el tipo 3 hemos dicho que no iniciamos el tratamiento con desmopresina. Iniciamos devolviéndole el factor de von William Brown. ¿Por qué? Porque en el tipo 3 no hay factor de von William Brown. Y justamente si yo le pongo, le transfundo el factor de von William Brown para que este no se termine tan rápidamente, así lo diremos, le asocio a la desmopresina recién, ¿no? Mientras que en los otros casos, ya sea en el tipo 1 y en el tipo 2, existe factor de von William Brown y lo único que hacemos con la desmopresina es prolongar su vida así valiente. Ahora sí, doctor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien más, doctores? Doctor, ¿aproximadamente cuál es el costo de este factor para los pacientes que lo requieran? En el comercio no te lo podría decir, pero un crío precipitado cuesta 300 bolivianos, ¿no? Eso se obtiene del banco de sangre. Pero ya en la casa farmacéutica, si no me equivoco, creo que cuesta 50 dólares o 100 dólares cada frasco. Pero exactamente no te podría decir el precio. Te estoy hablando del crío precipitado, que es lo que nosotros producimos en nuestro banco de sangre y que tiene ese tipo de costos su procesamiento. Entre 250 a 300, dependiendo de los convenios que uno pudo haber realizado. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Otra enfermedad o otra patología asociada también a las plaquetas, cuyo común denominador también va a terminar ensangrado, es la púrpura, ¿no? La púrpura trombocitopénica. Si ustedes ya se van dando cuenta, púrpura son los signos que se van a presentar, o si ustedes quieren las equimosis, o si ustedes quieren ese moretón que les aparece en todo su cuerpito, que está asociada a la disminución, en este caso, del número de plaquetas. Y idiopática, porque lamentablemente no se conoce la causa que está produciendo. De ahí que se lo ha dado el denominativo también de autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que lamentablemente es el propio organismo el cual está produciendo autoanticuerpos contra mis propias plaquetas. Eso es desde el punto de vista fisiopatológico o desde el punto de vista de la patogénica. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que pasa en mi organismo? Que mi propio cuerpo va a generar anticuerpos contra mis propias plaquetas. ¿Y quién es uno de los responsables para producir esto? Es el vaso. El vaso va a producir estos anticuerpos contra las plaquetas y automáticamente mis propias plaquetas terminan destruyéndose. De ahí que muchos de los tratamientos consisten en extirpar primeramente a este órgano denominado vaso. También se lo denomina a esta enfermedad como la enfermedad de Werloff. Es un nombre de la persona que justamente lo ha descubierto a la enfermedad autoinmune porque se cree que es la reacción antígeno-anticuerpo. Y idiopática porque no tiene una causa directa. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a esta enfermedad? Muchas de las veces, y lamentablemente tenemos que decirlo así, se hace diagnóstico de esta patología por descarte. ¿Descarte de qué? Descarte de que yo estoy buscando patologías en las cuales me digan posiblemente las causas por las cuales se está destruyendo las plaquetas. ¿Ya? Y entonces, cuando yo no encuentro una causa, termino pensando es idiopática. Lamentablemente no tiene una causa y se lo atribuye a estas que me tienen que hacer pensar en esto. Primeramente, que va a haber disminución del recuento de plaquetas sin una causa patológica demostrable. Y si yo realizo un estudio de medulograma, un aspirado y una biopsia de médula ósea, voy a encontrar que esto se encuentra normal o inclusive que el recuento de los megacariocitos que sabemos que son las células de donde tienen que nacer las plaquetas, se encuentran normal e inclusive se encuentran aumentadas. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que el problema no está a nivel de la médula. La médula está trabajando normal, la médula está produciendo normal este tipo de células y lamentablemente cuando llega la plaqueta a la circulación sanguínea, ahí el caso es que ni bien entra la plaqueta a la circulación sanguínea, el vaso reconoce, produce los anticuerpos, los anticuerpos van a nivel de lo que son las plaquetas y las destruyen automáticamente. Entonces, eso es lo que generalmente ocurre. ¿Cómo las vamos a clasificar? En agudas y en crónicas o si ustedes quieren tomando en cuenta el tratamiento, en respondedores al tratamiento o refractarios al tratamiento. ¿Cuál es el punto de corte para hablar de agudas o crónicas? Es el tiempo, ¿no? Y el tiempo es seis meses. Todo lo que es por debajo de seis meses lo cataloga como una púrpura aguda y si es más de seis meses como crónica. Ahora, ¿a qué se refiere con respondedores al tratamiento? Se refiere a la respuesta que esta enfermedad puede tener al uso de los corticoides. Si yo sé que tengo una púrpura y me hago un tratamiento con corticoides y respondo, pues me llamo respondedor a los corticoides o respondedor al tratamiento. Pero si definitivamente no me hacen ni cosquillas, perdonen la expresión, para con el tratamiento, entonces me consideraré como refractario y tendré que pensar en otras posibilidades de tratamiento. Desde el punto de vista fisiopatológico ya hemos dicho que son la formación de autoanticuerpos contra mis propias plaquetas. ¿Quiénes están produciendo estos? El vaso, el hígado y en ocasiones a veces la médula. ¿Cómo me voy a ir dando cuenta? Pidiendo un perfil inmunológico o determinación de inmunoglobulinas, como es el caso de la inmunoglobulina G, M y factores de complemento. Bien, es lo que generalmente nosotros buscamos en esta enfermedad llamada del COVID-19, ¿verdad? O el famoso coronavirus, en los cuales hemos ido buscando la inmunoglobulina G para ver que ya tenga anticuerpos de recuerdo en los pacientes y la M que me significaba que tenía todavía agudeza. Es lo mismo. Si nosotros encontramos solo inmunoglobulina G, tenemos que pensar que el problema está en el vaso. Si ya hay inmunoglobulina G más inmunoglobulina M, el problema ya no es el vaso, es el hígado. Y si además existe complementemia, el problema es medular. ¿Qué quiere decir? Que en estos tres lugares son los lugares que yo puedo desencadenar los anticuerpos contra mis propias plaquetas. La sintomatología va a ser variada. Y la sintomatología está asociada a la cantidad de plaquetas que yo pueda llegar a tener. Eso es importante. Todas las plaquetas que se encuentran por debajo de 50.000 pueden tener tendencia a los sangrados, pero muchas veces no sangran, ¿no? Porque tiene que estar también relacionado a factores estimulantes como, por ejemplo, traumatizos. Clínicamente, el paciente puede llegar a sangrar si las plaquetas se encuentran por debajo de 10.000 y yo no me doy cuenta. Y en estos casos también yo tengo que recurrir a un tipo de tratamiento, ¿no? Los que ya han hecho la práctica me entienden. Porque para transfundir plaquetas de manera profiláctica se ha indicado, aunque el paciente no tenga sangrados, pero tiene 10.000 o menor de 10.000 plaquetas, este paciente tiene que ser transfundido con plaquetas. ¿Cómo voy a confirmar la enfermedad? Y hemos dicho muchas veces es por descarte o exclusión. O sea, primeramente voy a pensar en buscar las enfermedades que me pueden estar presentando esta destrucción, como son las infecciones agudas, las mielodisplasias, la coagulación intravascular diseminada o drogas o fármacos, si ustedes quieren, como por ejemplo acá tenemos uno frecuente que es la heparina. La heparina sódica se caracteriza que después de las 72 horas, los otros líquidos dicen después de los 5 días de haber usado, pueden llegar a producir lisis de plaquetas. Entonces muchas veces tengo que hacer mi diagnóstico por exclusión o por descarte. Pero la mejor forma va a ser demostrando el acortamiento de la vida de mis plaquetas. O sea, ¿qué quiere decir? En vez que mis plaquetas vivan una semana o 10 días, estas se mueren a las 48 horas. Entonces ahí ya estoy demostrando que hay algo que me está destruyendo las plaquetas. Y ahí tengo que someterme a pedir estos anticuerpos que ya hemos indicado, como es inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o factores de complemento. Puedo tener ya una sospecha a través del reporte clínico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una disminución del recuento de plaquetas, no hay causa. Va a haber megacariositos normales o aumentados en la médula ósea. Puede o no existir, por si acaso, esplenomegalia. Si no existe, por si acaso, no les descarta la enfermedad. Ojo con ese aspecto, porque hay pacientes que vienen con púrpura trombocitopénica, pero sin esplenomegalia. Hay pacientes que evidentemente son viables o son visibles este aspecto. Hay un acortamiento de la vida de las plaquetas, hay un aumento del volumen de las plaquetas, y la presencia de los anticuerpos que ya habíamos mencionado. Laboratorialmente tengo que pedir lo que es un hemograma, una función renal, un hepatograma, un proteinograma, un proteinograma electroforético, punción y biopsia de médula ósea, y examen de orina. Alguien me dice, por ejemplo, ¿y para qué va a pedir examen de orina? Porque hemos dicho que una de las causas que puede producir no esta enfermedad, sino disminución de las plaquetas, son las infecciones. Entonces, tengo que descartar que no haya ninguna infección. Una de las causas que puede producir es la falla renal en etapa terminal, especialmente va a lizar plaquetas. El hepatograma, el paciente con insuficiencia hepática, produce muerte de plaquetas. Pacientes con mieloma múltiple, se caracterizan por tener disminución del recuento de plaquetas. Pacientes con otro tipo de enfermedades o enfermedades hemolíticas, también pueden producir destrucción de las plaquetas, ¿no? Por lo tanto, entonces, es importante solicitar un laboratorio completo. Y el estudio de coagulograma, que es lo que no les puede faltar, el coagulograma completo, doctores, es donde ya hemos hablado, que no solamente consiste en pedir tiempo de protombina y tiempo de coagulación, como muchos de los colegas realizan, sino el hecho de pedir tiempo de coagulación significa pedir todo el coagulograma completo, incluyendo lo que viene a ser detracción de coágulo, prueba de torniquete, e inclusive pruebas de agregación plaquetaria. ¿Bien? Y entonces, si alguien me dice, ¿en qué consiste el coagulograma completo? El tiempo de protombina, el KTT, el tiempo de sangría, el recuento de plaquetas, el tiempo de trombina, el recuento de fibrinógeno. Y si estamos ya pensando en esta enfermedad, vamos a determinar función de las plaquetas, agregación de las plaquetas, prueba del torniquete y retracción del coágulo. Que generalmente, en esta enfermedad, la prueba de retracción del coágulo va a ser negativa, por si acaso. Y los estudios inmunológicos para poder descartar que este cuadro es secundario a una enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus eritematoso sistémico. Para eso, yo la única forma de descartar es a través de pruebas inmunológicas en las cuales voy a pedir anticuerpos antimucleares, anti-DNA nativos, células LE, pruebas para BDRL o VIH, las pruebas de COMS directa e indirecta, anticuerpos antiplaquetas. Quiero determinar la vida media de mis plaquetas, se lo va a realizar a través de estudios de radioisótopo, utilizando lo que es un elemento que es el indio 111, este me va a poder validar validar la vida media de mis plaquetas. Para terminar haciendo un tratamiento, ¿no?, que no es ajeno tampoco y tiene tres pilares fundamentales. Lo primero es darle corticoides en altas dosis. Lo segundo es someterle a mi paciente a esplenectomía y en caso de no tener mejoría en estos tres aspectos, someterle al tratamiento inmunosupresor. En esos tres pilares fundamentales es donde circula o gira, si ustedes quieren, el tratamiento a seguir para este tipo de enfermedad. Vamos a quedar acá, doctores, y quiero que se manifiesten si tienen alguna pregunta, porque solamente me faltaría esquemas de tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿Con relación a púrpura trombocitopénica o tal vez von Willembrand? ¿Ninguna o no hemos entendido? Doctor, una pregunta. ¿Sí? En la enfermedad de von Willembrand, ¿en qué tipo de raza se presenta más? Diferentemente, Erick, pero, discúlpame, pero no es algo que nos tiene que importar muchísimo. Pero, como te digo, la raza, en este caso, en este tipo de enfermedad, es indiferente, ¿no? Afecta a los dos tipos igual. Y de todas formas, igual que en el sexo, ¿no? Puede afectar tanto a varones como a mujeres. No es lo mismo que la enfermedad que vamos a ver la siguiente semana, las famosas hemofilias, que principalmente se van a dar en asiáticos y se van a dar más, o sea, en realidad, solamente en los varones. Porque quienes los van a aportar la enfermedad son las mujercitas, pero quienes van a padecer la enfermedad son los varones. Pero afecta casi similar a las ambas razas. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctores, entonces ese es el tema para compartir en esta semana y estaríamos libres hasta la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.